Tomando, fumando, maronita, echando potasio y golpe para defender este país para que se haga la hora, le llamo a mi madre llorando voy por decir que ando en carro, rezando, le doce y te la vi con la luz se joda esta deuda, me traiga con vida, me diga que voy a volver pero así estoy pasando en Irak, faltan dos días, le llamo mamá bien feliz que voy a regresar cuando vuelve a la base, trazo me pongo a llorar pero así en esta vida, otros venden mota y coco y todo y todo se meten negocios malos, se hacen famosa aquí, ni siquiera yo puedo hacer famosa y yo defendí este país, su amigazo, Cristóbal, el güerito de Cali Un saludo cariñoso para Cristóbal, el güerito de Cali, compadre ¿Qué hace el güerito? ¿Qué es lo que hace? Pues el güerito de Cali anda en el movimiento de la música cuando estuve en el ejército americano, estuve siete años y ya siempre llegué a un programa que se llama Enamorándolos en Miami y vi el escenario y entré y robé 15 minutos de televisión después dije, algo tengo que hacer y poco a poco me descubrieron por error hace un año el talento que tengo que se viene a regional mexicano, trap y rap y me gusta escribir mis rimas y todo y hacerle un poquito de la música vamos a ver qué es lo que voy a hacer y es un momento bueno, aquí apoyando a Juanito Meñosuke que trae con juego prende la brasa y viendo también el proyecto que hizo con Pedro Rivera de trap es algo, eso me gusta muy bien, pero eso es lo que vengo a aportar entonces tu nombre artístico es el güerito de Cali el güerito de Cali el güerito de Cali, vamos a aprovechar las redes de Don Pedro entonces, cántate un poquito de lo que sabes hacer ok, le voy a cantar sin música, acapella sin música, se lo voy a cantar, aquí lo tengo lo tengo este, te lo voy a poner lo del güerito es por qué, por el tono de piel o eres americano el güerito de Cali viene porque soy latino, mexicano, mexicano, americano, como le quieran llamar mis padres son de Jalisco, de Tamazula, Jalisco y quise un nombre que suene y el güerito de Cali suena y este, pues... se me jura que es pariente de Meñosuke sí, por lo bueno, por lo bueno es de allá de Jalisco también y luego aquí, el otro güerito aquí también, mira yo quiero comprar ese para ver si me puedo peinar así en plena tapa, así como lo trae vamos a escuchar el güerito de Cali, Don Pedro esta es una rima, no es nada oficial tomando, fumando, maronita echando potasio y golpe de pardo para defender este país para que sea de la hora le llamo a mi madre llorando voy por decir que ando en casa rezándole, osito a la virgen se jude hasta Dios me traiga con vida me diga que voy a volver pero así, estoy pasando un ira cortando dos días le llamo a mi mamá bien feliz que voy a regresar cuando ponga a la base trazo me pongo a llorar pero así, en esta vida otros venden mota y coco y todo y todo se meten en negocios malo, se hace famosa aquí ni siquiera yo puedo hacer famosa y yo defendí este país su amigazo Cristóbal, el güerito de Cali eso, desde right now compadre ya viste sus redes sociales compadre mis redes sociales son Cristóbal, el güerito de Cali en IG Cristóbal me agaña la página y Cristóbal para el que quiera ser mi amigo ahí me busca eso es la cosa que siempre quise hacer yo de niño cantaba yo yo solo andaba solo y hacía unos ruidos y me gustaba el baile mexicano y el zapateo y todo y de ahí lo dejé ir pero le rogaba a mamá y le decía mamá me pude meter a hacer un modelo chiquito en el Jesse Penney los comerciales y me acuerdo de niño ajá, de niño y luego ya empecé así y luego empecé y ahí le va un poquito a mí la meta era ser locutor locutor como me gusta hacer bueno, así como mueve la lengua así facilito porque está duro aquí estamos construyendo Rivera el amigazo aquí patrocinando a Juanito Meñosuque véngase porque está calientito prende la brasa prende la brasa me sonó más a vendedor de carro don Pedro métalo al dealer métalo al dealer ya es ahorita 900 mil millas hay que 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 cobrarle los saludos a esto porque ya me pidió cuatro saludos barato 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 y el otro señor también Luis apúntale ahí para que lo vean que ya pidió como 6-7 de saludos allá para el Colorado y quien sabe para dónde y luego para el güerito para el güerito para el güerito comercial porque el trap prende la brasa y con don Pedro Rivera está toda madre con su amigazo Cristóbal el güerito de Cali que hubo ahí está y arriba y arriba Jalisco para que vean así como hay fusiones musicales se están abriendo también ya muchas mezclas en químicos y demás entonces lo más difícil es estilizar el cabello es la dominguera entonces muchas personas usan gel pero ya han mezclado yo quisiera tener pelo para poner así como se puso el güerito de Cali bien distinto yo no entiendo como le hace ese para traerlo así para arriba todo eso es lo que le iba a decir la mezcla que es ya con gel creo que le pusieron Viagra tú no traes cámara para que le tome también a Luis porque Luis también así hazme mirarle pero fíjese ahí se ve la sombra un poquito porque se ve me voy a dejar más copeta don Pedro para que lo aprendí de la gente que usa las tres flores las tres flores y luego me peino y bien peinado con mi chaleco de rana me gusta como sale el trap 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 alguien que le gusta moverse y andar en el movimiento no compadre no mi güerito el trap quiere decir el trasero ok es todo eso lo que irás escuchando usted porque yo lo digo no me van a llame pero nadie yo soy soltero yo me he escuchado del don es un honor de estar aquí y conocerlo a toda madre eso muchísimas gracias güerito me gusta todo lo que haga porque usted siempre le dice si traes un sueño síguelo no le hace y si te dice la gente sí o no usted lo que empiece nada más no se raje está bueno y la va a hacer ok ahí está mi gente bonita y arriba Jalisco compadre por lo Jalisco no se raje con don Pedro Rivera y Cristóbal el güerito de Cali gracias y por lo que siempre todos ellos están así y son Gracias.